Hola Estebanía, televidentes, y así es, a esta hora me encuentro en compañía del Coronel Carlos Caicedo, comandante del Batallón de Alta Montaña Nº 10, Mayor Oscar Giraldo, en el centro del Valle del Cauca, quien nos va a informar acerca de un operativo que se desarrolló en las últimas horas en zona rural del centro del departamento en contra de la minería ilegal, un operativo interinstitucional en donde hubo participación del Ejército Nacional, la CBC y por supuesto el CTI de la Fiscalía, quienes se encargan de la judicialización en estos casos. Coronel, muy buenas tardes, bienvenido, cuéntenos cuál fue el operativo que se desarrolló, que se logró hallar en este lugar. Buenas tardes Juan David, el día de ayer, 10 de agosto de 2016, el Batallón de Alta Montaña Nº 10, orgánico de la 3ª Brigada del Ejército Nacional y de la 3ª División, logró mediante una operación de control territorial la captura de cuatro sujetos, esto gracias al apoyo y coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, adscrito aquí al municipio de Tuluá y por supuesto a la Corporación Autónoma Regional del Valle. Se logró la captura de cuatro personas, la incautación de una retroexcavadora, dos motores que servían para lavar la tierra con la que se busca el oro y algún material ya más pequeño que son mangueras, palas y todo lo que se requiere para esta actividad. ¿Qué se logró encontrar allá? Y de pronto el mismo funcionario de la CBC nos decía que había un grave daño ambiental en el sector ya que en el punto se encontró una fosa, dicen ellos, nosotros lo consideramos piscina, una piscina prácticamente de 20 metros de ancho por 25 de longitud y una profundidad de 6 metros ahí junto al río en uno de sus laterales, además pues de que hay especies ahí en el sector, había de pronto vertimiento de fluidos de combustible al río y esto pues afecta obviamente la fauna. Coronel, ¿estas personas no son de esa región? Sí, pues de acuerdo a lo que se registra en sus documentos de identificación, son personas de otro lugar del país, específicamente del departamento de Antioquia. ¿Cuál es la participación de la población campesina en este tipo de operativos, de las personas quienes quieren proteger sus espacios, sus zonas de medio ambiente? Afortunadamente se inicia la operación y las labores de inteligencia que desarrolla el Batón de Alta Montaña número 10 por esa preocupación de la población. Eso es de destacar y es muy importante, y es que esa población civil está preocupada de ver cómo llegan y empiezan a desviar a veces el cauce, destruyen parte de la naturaleza, afectan los peces, mucho daño ecológico lastimosamente con la presencia de esta actividad, porque es una actividad realmente criminal. Coronel, ¿ahora cuál es el paso de judicialización que continúa? ¿Qué va a pasar con estas personas y con este material incautado? Ya viene esa parte de judicialización por parte de la Fiscalía, ya todos los elementos que se le suministra por parte del Cuerpo Técnico de Investigación, que son la Policía Judicial para este caso, y el aporte también importante que suministra la Corporación Autónoma Regional, que es la que demuestra cuál es el daño, cuál es el impacto al medio ambiente que sucede en esta región. ¿Continúa sin cesar las operaciones el Ejército Nacional en zona rural del centro del Valle? Sí, vea que esta ya es la segunda operación, de pronto uno pensaría que con la primera operación contra la minería ilegal que se dio mucho más arriba ya en límites entre Sevilla y Tuluá, pensábamos que no se iba a volver a presentar porque quizá era un escarmiento, quizá era un escarmiento y lastimosamente vemos que ya no fue un poco tan rústico como sucedió en la primera operación, sino que ya se dio en otra proporción, ya con maquinaria. Muchas gracias, Coronel. Juan David, muchas gracias a usted y a todos los televidentes. Ahí está la información entonces, cuatro personas capturadas y material que utilizaban para ejercer la minería ilegal en zona rural del centro del departamento del Valle, estaremos entonces pues al tanto de qué va a pasar con estas personas, la judicialización y el debido proceso. Siga usted en Estudio con más noticias.